Miércoles, José Finos, el encuentro con el Santo de los Santos, San José, Padre de Jesús, Esposo de María. Y hoy queremos darte gracias, San José, por estar en nuestra vida, por acompañarnos. Por eso vamos a compartir un hermoso poema, podríamos decir, o reflexión. Abre tu corazón, abre tu mente y decile, porque descendiste de reyes te hiciste un humilde carpintero, gracias, San José. Gracias, San José, porque oíste la voz de Dios, no dudaste, gracias, San José, porque cuidaste y protegiste a Jesús y María, gracias, San José, porque junto a ti el Señor dio sus primeros pasos, gracias, San José, porque al trabajar Jesús contigo nos enseñas que Dios siempre está a nuestro lado, gracias, San José, porque al morir entre Jesús y María nos acompañas en la última hora, gracias, San José, porque eres el protector de la iglesia y la familia, gracias, San José, porque tu profunda humildad te hace modelo de vida interior, gracias, San José, porque todas las virtudes se concentraron en ti, haciéndote perfecto ejemplo a imitar, gracias, San José, porque Cristo, porque Cristo, al darnos a su madre, te hizo a ti nuestro padre, gracias, San José, porque nos amas, nos proteges, nos cuidas, nos hiciste con tu familia ser nosotros uno solo, familia, familia tuya, José, familia de Jesús y de María, gracias, 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 San José. Gracias, San José.